El proceso de todos los trámites que hay que hacer para llegar a este resultado es que la parte privada y el Estado puedan entender que juntos tenemos que trabajar malcomunadamente, porque uno se necesita de los... difícilmente el Estado solito pueda hacer cosas y difícilmente el Estado de los privados pueda hacer cosas sin contar con el apoyo y la mano del Estado. Y eso entendimos con Mauricio cuando nos reunimos por primera vez, recién asumido de su cargo y con dos grandolines que lleva años en la Cámara de Comercio y que nos enseña más que todo, ¿no? Y nos va guiando en esto que nosotros somos relativamente nuevos. Un amigo que no está sentado acá, que aprecia un montón también al contador, Emilio Castro, que hoy ha venido a constatar que no lo gasta ese centro administrativo tan importante y tan anhelado y soñado para mi querido pueblo. He venido a constatar las oficinas que allí funcionarán. Un tema que lo habíamos hablado hace mucho, pero bueno, estamos concretando. Hoy decía que uno puede hacer un anuncio, pero puede pasar un tiempo, pero seguramente en ese tiempo hacemos todo lo posible para que se concrete y que nuestro anuncio no quede simplemente en un anuncio, sino que podamos llevar los hechos concretos de estos servicios tan importantes para nuestra comunidad. Así que, Emilio, profundamente agradecida porque muchas manos nos das para mucha gente. Es un área difícil, complicada, pero se ve con fortaleza para dar respuestas y estar a la altura de las circunstancias en todo. Agradecida a quienes han trabajado en esto de otorgar estos créditos a los emprendedores de Chilecito, que sé que muchas faltas les hacen a todos, a Ricky, a Mario, a Fede, a Paulito, bueno, a todos. A Álvaro, Álvaro que ha tenido que ver mucho en esto, porque tenemos que tener la aprobación del Ministerio del Turismo de la Nación y ahí con sus buenas relaciones puedo lograr rápidamente que se concrete. Y a todos, ahí está el contador Vestal y también es una excelente persona. Y el doctor Castro también. Y bueno, a todos. Y a vos, doctor Ángel Ávila y a Fede, muchas gracias por poner a disposición esta institución por el bien común de los chinesisterios. Hoy visitamos el centro administrativo que en un par de meses será un orgullo para Nologasta, un lugar donde prestará funciones y va a descomprimir un poco chinesito, porque allí concentrará Ichigasta, Sanyogasta, Huaychín. No tendrá la gente que viajar para la ciudad para hacer los distintos trámites y eso se lo debo a ustedes, a la buena que hay disposición. Bueno, cuando uno concreta en un agendio, uno se siente con mucha satisfacción, pero la alegría de ver los camiones en chinesito fue todo para mí, porque nuestra gestión se basó en los servicios públicos. Era un fuerte compromiso con Guille cuando nos presentábamos a la sociedad como candidatos, junto con Friki y el doctor Fonsalía, que nuestra impronta iban a ser los servicios públicos, porque entendíamos que la municipalidad es una prestadora de servicios, básicamente y fundamentalmente. Y allí apuntamos, trabajamos por cuatro o cinco meses en la estrategia de cómo íbamos a comenzar a mejorar y a trabajar. Pero para brindar buenos servicios públicos hay que tener herramientas. Si no tenemos herramientas y no tenemos recursos humanos, difícilmente lo podamos hacer. Y lo fuimos logrando. Fue muy fuerte para nosotros, fue un muy fuerte desafío. Y en dos años la verdad que nos sentimos orgullosos de lo que se dice en el chinesito, porque por ahí uno nos autocompensemos que hacemos bien las cosas, ¿no? Pero lo vuelven cuando escuchamos a los demás hablar de cómo está venido el chinesito, pero cuánto nos falta hacer todavía. Y también entendimos que el turismo es la base del desarrollo fundamental de nuestro querido chinesito. Por eso, desde el año pasado apostamos al desarrollo, porque entendimos que todos nuestros emprendimientos privados van a avanzar y van a crecer con lo que podamos apostar como está. Y este año va a ser fundamental también. En el año que viene, ya parece que estamos hoy en poquito de empezar con los próximos años. Y va a ser, la municipalidad va a apostar fuertemente al turismo, porque se van a vivir momentos difíciles de la gente sin trabajo. Entonces tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, nuestras bellezas, nuestras culturas y desarrollar fuertemente el turismo para poder contener, más no sea, a un par de familias para que puedan estar mejor. Y esta mesa donde vemos tantas instituciones unidas, entendiendo que es la única manera de crecer y desarrollarse. Ojalá todos se entendieran que exista la forma, que pudiéramos hacer entender a muchos que ocupan cargos muy importantes y que juegan un show muy importante en la sociedad, que deben entender que están puestos allí por la gente, para trabajar por la gente, y no para ser meros obsecuentes de personas que utilizan las políticas para una cuestión que no es el bien común de la gente. No es el objetivo hablar de esto, pero a veces hay que hacerle saber a la gente por qué muchas cosas no se dan, por qué no hay la predisposición suficiente para que podamos hacer todo lo que queremos por Chinecitos. Así que, Valco Fioja, en toda su gente, gracias. Gracias por esos camiones bellos, tope de línea para Chinecitos, de alto nivel. Eso significa que vamos a mejorar nuestros servicios públicos. Las camionetas que llegarán por allá por el mes de enero y en los siguientes meses la otra maquinaria que vamos a comprar con este préstamo que hemos pedido al banco con la aprobación de nuestro Consejo Deliberante por 11 millones de pesos y donde nos permite comprar dos máquinas cargadoras, una grúa, tres camiones, camionetas, y algunas otras herramientas más chicas. Así que agradecida profundamente por este crédito donde lo transparentamos de la mejor manera, como son todos nuestros hechos de gobierno, transparentes y honestos, donde administramos nuestros recursos de la mejor manera, porque para eso nos puso la gente acá, para administrar su plata y devolvérselos el servicio como esto. Así que aprovecho a los concejales que están acá, Marisa, Profesimeles, Chablito, Daniel, Florio, muchas gracias en nombre de ustedes, afrento. No hacían la oposición, no hacían los concejales en la oposición que se opusieron a la compra de los camiones, que se opusieron al presupuesto de Chinecitos. Entonces me pregunto para qué están, porque si vos negás esa herramienta tan importante para desarrollar, quiere decir que no sé para qué están, pero si están ganando el sueldo todos los meses, que se lo pagan ustedes, la gente. Así que, pero bueno, dicen que son opositores, no sé quién es oposición, para mí nos pone la gente para trabajar, para ser menos opositores, y levantarse todos los días, y pensar que le criticamos al intendente, que nos oponemos al intendente, como una manera de decir que somos oposición. En fin, otras maneras de pensar. Gracias, Ricky, por la idea, Mario, por entender, por pensar que la parte privada merece estos apoyos desde la parte del Estado hacia la parte pública. Yo creo que con estos créditos va a mejorar muchísimo la parte hotelera de Chinecitos. Y todos los otros emprendedores que se animen, que tengan fe, que recién escuchaba a su presidente decir que el Banco Rionga no gana nada con estos préstamos, absolutamente nada. Simplemente es ponerse en consideración de los emprendedores, que les debe costar muchísimo poder asumir todo lo que significa reacondicionar el emprendimiento que tienen. Así que muchas gracias. La municipalidad estará allí muy cerca para ayudarnos en todos los trámites que sean necesarios. Y gracias por confiar. Gracias por creer y confiar que podemos hacer estas gestiones y que podemos ser útiles para todos ustedes. Gracias de nuevo, Fede, Claudito, Doctor, Contador Ventani, muchas gracias, muchas gracias a Emilio. Y que esta Navidad nos encuentre unidos a todos, que para quienes somos profundamente religiosos, que el niño Dios nos bendiga a todos y que nos dé mucha fuerza, mucha sabiduría para seguir trabajando en este camino que es la política, que amo profunda, la cual amo profundamente y que nos desvivimos todos los días de nuestras vidas para hacer las cosas de la mejor manera posible. Un agradecimiento al gobernador que hoy quiso estar presente acá, pero venía de pelear el presupuesto que tan desquilo nos ha dado el gobierno nacional para la Rioja. Pero ha ido a estar allí presente pendiendo lo que realmente nos corresponde a nosotros de manos de nuestros dos diputados nacionales, como es el doctor Redner Gélez y Darino Flores, porque hasta los nuestros menos los opositores al desayuno de la Rioja. La Rioja tiene que saber cuál es el show que van a cumplir allá. Así que gracias al gobernador por apoyar estas iniciativas también. Muchas gracias a todos y feliz Navidad para todos.